Bienvenidos amigos de Youtube, un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a jugar el Brostar Día domingo, día de descanso, de relajo Así que vamos a jugar competitivo A llegar a Diamante 1 Ojalá que no tarde mucho la verdad Si no, llegamos hasta oro 2 y ya está Feliz Navidad, así que comencemos Y bueno, ya nos encontramos en mi cuenta Recuerden hacer el evento del Día de la Mujer Porque nos dan 200 de maestría, ¿sabes? Tal vez cumpla una maestría y lo grabe en video Así que vamos, ya vamos por 50% de maestría Probablemente la maestría lo pongan mañana O no creo que lo actualicen hoy Quizás, o quizás ya lo tenga Pero bueno, a lo que vamos Competitivo, los escrotamos en oro 1 Y solo me falta una victoria para un Star Drop Si queremos llegar hasta el Mítico Tendría que ganar 10 partidas Lo cual sí es complicado Teniendo en cuenta de que no te dan 100, 100, 100, 100 Pero bueno, no vengamos negativos Lleguemos hasta donde podamos Y vamos a darle, ¿no? El competitivo aquí Errando, la verdad Porque solo es una partida Así que es súper rápida Lo cual me encanta, ¿sabes? Porque si no sería Pic, 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 pic Y no es divertido Es destrucción progresiva Así que No va a estar bien, la verdad Pero me gustaría jugar Y es por eso que valió competitivo También, ¿sabes? Pero bueno, a ver Manos rápidas Aguas turbulentas Ojo, cuidado Se viene aquí Aquí utilicen brawlers Que tengan muchos básicos Que disparen muy rápido Gale Nani Lola Lola está buenísima Acá En muchos sentidos La verdad No, bromeo Bromeo Y también ¿Cómo se llama esta? Esta está ¿Cómo se llama? Mech Mech También estaría buena Pero vamos a utilizar Lola La verdad es que a mí me encanta Lola Es un brawler muy infravalorado Se me sabe la lengua No, se me sabe la lengua Está muy infravalorada No sé hablar Que está muy infravalorada La verdad Porque es un brawler muy fuerte Oye, ¿está dándole lag? Ah, ya Ahí lag, 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 lag Guay, esa torreta táctica Torreta, digo Baje el táctico Guay, ¿soy malísimo? ¿Soy malísimo o es por el lag? 1-2 ¿Soy malísimo o es por el lag? 1-2 Terminas tácticas Obviamente Y aquí empieza el Aquí empieza el parloteo De reguetoneo Mira, 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 mira Mira cómo cae en la caja Mira, 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 cómo cae en la caja Vamos, vamos, metrallitas Vamos, metrallitas Metrallitas, metrallitas, metrallitas Metrallitas Y rapidísimo, la verdad Es que este modo está rotísimo Estelar encima ¿Me divertí? Claro que sí Y vamos a recoger Gol 2 Exactamente Vamos a recoger el Stardot competitivo Bueno, primero es el Stardot diario Obviamente Feliz Navidad, ¿no? Y el siguiente es el competitivo Competitivo ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y nos sale El icono de mariposas ¿Sabes? O sea, no me he tocado Ni Piper, mariposa Ni el Dynamite Quedo aquí en exclusivo Y se supone que te Tiene más probabilidades de tocar A ver, división Detonación programada Yo veo bien a Angelo acá Trowers no van bien Sprout Dios mío Ve, por favor Miren los modificadores Antes de seleccionar Muchachos Miren los modificadores Por favor A ver, vamos a utilizar a Angelo No lo veo como El mejor pick La verdad Porque puedo ponerme Bell Se pone Mortis Bueno muchachos No nos vamos a quejar Esto es Brostar ¿No? Viva la vida Viva la alegría Y vamos a perder Probablemente A ver, a ver, a ver ¿Son bots o soy yo? No, no, no No es que sean bots No es que son Son A ver, a ver, a ver No puedo dar No doy, no doy, no doy No doy, no doy A ver, Sprout No me agrada mucho El pick Sprout Ni el pick Ash Ni el pick ¿Cómo se llama este? El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este brawler? ¿Cómo se llama este brawler? Ya me olvidé, ya me olvidé El Ah, lag, 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 lag No me agrada mucho ese pick Por el simple hecho de que Bueno, todo se va a abrir ¿Sabes? O sea Bueno, hablando de lag Hablando de lag No sé si nuestro compañero está bien Pero le está dando un lag Tremendo, ¿sabes? A ver, muérete una Edgar Uf Esa, esa lo mata, eh One shoteo a todo brawler Que se enfrente ante mí Este está envenenado Quiero saber, ¿sabes? Porque se fue el polvito Y no, no está envenenado Básico Nos curamos Y Son 2 ama Please Oye, Sprout Por favor, no dejen de trolear, ¿ya? Y Y creo que el Mortis se lleva el estelar O nosotros nos llevamos el estelar El Mortis se lleva el estelar Rico ¿Quieres que piquee rico, hermano? ¿Quieres que piquee rico? Pero estaría bien Pero la verdad que no lo siento Eugenio Dinamike Oiga, mira Les voy a mostrar a Meg Porque Meg Yo sí la siento rotita La Meg Sí la siento muy rota La verdad Dinamike Mortis Rico ¿Qué? 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 ¿Qué os pasa, muchachos? ¿Qué os pasa esta gente? ¿Qué os pasa? Alguien me dice Esto es competitivo, hermano Esto es competitivo O sea, entiendo algunas veces muchas cosas Pero A veces no quiero entender ¿Sabes? Bueno, acá estamos Mómetralleta La verdad Nadie nos para Nadie nos detiene Nadie nos asegura la muerte Y bueno Yo le sigo dando Yo le sigo dando Yo le sigo dando Yo le sigo dando ¡No, no, 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 no! A ver Meg chiquita Meg chiquita papeando Meg chiquita papeando Meg chiquita papeando Meg chiquita papeando Meg chiquita ¡Qué bendición! Así, Meg chiquita es meta ¡Alala! Meg chiquita es meta ¡Dios mío! ¿Cuánto daño hace la Meg? A ver Eh Zona restringida Y Y dot-year, muchachos Dot-year significa Pasar de largo ¿Sabes? Literal de ignora ¡Oh! Este mapa me encanta Este mapa me encanta Este mapa me encanta A ver Aquí Angelo Yo no soy tan bueno con Angelo Así que no lo voy a utilizar Ojalá que sea bueno con Angelo La verdad Porque si no es que lo papeo ¡Charlie! ¿Quieres que me escoja Charlie? Charlie No la veo a Charlie ¿Eh? No la veo a Charlie Voy a ponerme Voy a ponerme Bueno, no puedo cambiar los gadgets Por favor Supercell da tiempo Para cambiar los gadgets ¿No? Eh Bell Yo siento que Bell va a romper todo ¿Eh? No los muros Pero ya me entienden A ver Se pusieron a Angelo también O sea La gente se pone Angelo Pero No sé si por fascinación O porque Sea bueno Bueno Hasta ahorita ya están papeando Estamos con Code Código Aniquilo Ya pongan Código Aniquilo En la tienda muchachos Eh No entiendo el Pig Penny Y no entiendo ese Crow Creo que le está dando Tremendo laja al pobre Crow Eh Acaban de papear a mi compañero ¿O soy yo? Soy yo Cuase gol Aquí está obviamente Código Aniquilo Por favor Eh Papeate a algunos de los enemigos Por favor La Penny muere por el rebote El león muere por el fuego Es que yo Esta partida No la juego Porque no quiero Eh Miren Miren este protein Miren este protein Bueno Espera Espera Que le está dando laja Ese pobre Crow A ver Espera No te alinees 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 Y autoataque Autoataque Si va De manera extraña Es autoataque Ya que Hay más probabilidades Que le dé A que le des Como apuntado Ese autoataque Si no lo recomiendo Pero bueno Si me sale Déjenmelo a mi A ver León mete gol Por favor Que tú si puedes Claro Tú si puedes Tú si puedes Sí Ay León León amigo mío A ver Este destruye Le meto aquí Marca No le doy la marca El león León Se mete invisibilidad Y la gasta De frente Porque bueno Invisibilidad Hay para todos Estamos en problema La verdad El aniquilo Está Metiendo unos flechazos Tremendos La Penny Que nos mete Torreta otra vez Y esto no lo veo bien Era gol Nuestro Pero es que Le ha liado A ver León 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 Eso me da De alguna manera Y a ver León Tu oportunidad de meter El gol Y redimirte Buena 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 Ya Al fin Y bueno Así son esos Modos de juego La verdad A ver Apuesto que le doy Apuesto que le doy ¿Le doy algo? Bueno No le di a nada La verdad Que decepción Esa la de A ver Pon ti per carga Pon ti per carga Demuestra que eres un crack Aquí le doy Aquí le doy Aquí le doy Aquí le doy Algo No le di a nada El león se queda quieto Un crack Magia Y bueno La verdad es que Benz ha sido buen pick La verdad Sí Ha sido buen pick He hecho la diferencia Y esta Bueno También el pobre crow Que ha tenido baja conexión Pobrecito No le den like Nos llevamos el estelar Que hermoso Y oigan Jueven brothers Que sean mujeres Eso apoya El aumento de la maestría Jueven brothers Que sean mujeres Este es especial Y sigamos dándole Muchachos Último partido Y vamos a jugar aquí En este mapa Con Angelo Obviamente Aquí sí Angelo Godpick Godpick Muchachos Ya está No lo digo yo Lo dice la ciencia Y a menos de que ellos Se pongan tick Ganamos Y Último partido Última partida Para despedir el vídeo Y bueno Conseguiría el último Stardrop Pero No sé Es que son tres victorias Y estando en competitivo Es una locura ¿Sabes? Le da la Piper Y bueno La verdad es que A ver Barley Dinamite A ver Sufre 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 Nada La verdad A ver Le doy acá Le doy veneno Eso no me da Obviamente Lo mato Lo mato de una La Piper La Piper Hace El 1400 Obviamente No me va a matar Y a ver La Jessie Está papeando También Dios mío Que estoy papeando Estoy God Angelo Soy God Angelo Muchachos Esto Nos puede remontar Quizás Quizás No la pueda remontar Y ya está Que remontada Que remontada Yo la remonto Y cuando es quien dice Siete Hermoso La verdad Victoria Y bueno Ganamos las misiones De acá Así que Creo que esto sería todo Por parte del video O mejor El Starlog A ver Nos vemos En un corte Y a ver Nos vemos cuando Tenga ese Starlog Ok A ver Última partida La he estado ganando Literal Seguidas Ojalá que esta No sea derrota Porque si no Se tenía un chiste Y ya no me gustan Los chistes ¿Por qué te pones Skull? Bueno Estamos Creo que Laje y Lowry Estaría bien Pero es que Se van a poner Eckard Que malicia es Que usan Eckard Hermano Que malicia es Tener que ponerme Laje y Laje Porque es que No tenemos Trower El otro se pone Un Colt El otro una Shelly Es mano rápida Estaría bien genio Pero es que Hay muchas paredes Y no tenemos un Trower Si tuviéramos un Trower Ahí sí Podemos hacer algo Tienen un Dynamite Y obviamente El Eckard Era obvio La verdad No sé por qué La gente juega a Eckard Si Eckard es Pues No el peor Brother del juego Pero es que es malo Es que es malo Es que es malo Es que es malo Es malo Es malo Es malo Es malo Con Con M De mapa De mapa A ver Papiamos aquí Aquí el bot Damos Ciro Para que el bot Tenga un poco más De vida Este tira eso No me hace nada Y aquí tenemos Cositas A ver El Eckard Tiene ulti Obviamente no la voy a utilizar Aquí tenemos Bot A ver Eckard Acércate Bueno Este Eckard Este Eckard Muchachos Yo no jugo a los Maid Eckard La verdad Porque es que Yo también Si fui un Maid Eckard En los inicios del juego Sabes Pero es que Lo que está haciendo Los Eckards Le están haciendo daño Al juego La verdad O sea La gente que se pone Eckard Merece su like Electroiño Merechidísimo Lo siento Si no comparto En mi opinión El Eckard está ahí Mira Se enfrenta a una Shelly Con ulti hermano ¿Qué hace eso? Sabes Y nos van a remontar Porque ese Dinamite Se está papiando Cositas buenas A ese Dinamite ¿Qué le pasa? Que kamikaze ¿No? Damos vueltita Y ya está Ya está muchachos Al fin Drop Competitivo Y Drop Diario Nos llevó al Estelar Obviamente Ese Call 1-3 No lo juzgo la verdad Porque has jugado bien Y 1-3 Nos llegamos a Dinamite Para un siguiente video Que ya no sé hablar Y vamos a abrir El Start Drop Normal Y completamos la misión A ver El Start Drop Normal Dame algo bueno Especial Épico Bueno Especial Súper especial Diré Ahorito me sirve Y el Drop Competitivo Por favor Que no sean blindes Te lo juro Supercell Y Es el Spray De Buenita Gracias Supercell Me está diciendo así Porque le hice bien Le hice bien Pero yo quería Un skin Bueno Que se le va a hacer Lo completamos Oro 3 Y nos veremos Para un siguiente video A diamante Así que Nos vemos Adiós 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 Gracias.